Diputados Argentina 40 años, democracia siempre 40 años, democracia siempre Bueno, el primer recuerdo que tengo de la democracia yo nací en el 86, así que son recuerdos más bien ya durante el menemismo y tiene mucho que ver con la televisión yo nací en Viedma, que es una ciudad muy pequeña con poca vida pública en ese sentido o por lo menos mis padres de clase trabajadora no tenían tampoco mucha vida en la ciudad como la democracia entendía como, no sé el ágora, lo público entonces siempre es la televisión ya sea algunos episodios de levantamientos eso lo recuerdo como que haberlo visto y que me llama la atención pero después eminentemente los programas políticos que miraba mi papá y que discutía y también las manifestaciones todo muy menemista, ¿no? la cosa de la denuncia en contra de la política y también el descontento, por supuesto con ese contexto ya más tirando a fines de los 90 que tenían que ver con los recortes con los ajustes, con las manifestaciones con el enojo esa fue mi, en rigor, el modo en que yo conocí la democracia digamos, toda la cuestión más quizás épica o linda o de recuperación no estaba tan presente seguramente que estaba, obviamente pero no es lo que yo recuerdo como que me haya quedado como algo persistente o... si tengo que pensar algo es eso como momentos televisivos o mi papá mirando algún programa de denuncia política que eminentemente eran de denuncia porque esa era la situación en los 90 el 2001 fue fundamental porque yo ya era adolescente ya empezaba a politizarme y había claramente una politización tirando izquierda tirando antisistema por izquierda algo que está tan de moda ahora pero era por izquierda y sí, fue muy importante también es algo interesante porque en Biedma también se vivió de una manera muy televisiva y es algo que todavía no se ha pensado del todo cuando se piensa el 2001 yo siento que cada vez que bueno, ahora va a haber una ficción que se piensa el 2001 se piensa todo el tiempo en Capital Federal y es muy loco porque obviamente que en una ciudad como Biedma hubo saqueos hubo algunos disturbios pero también había cierta normalidad por lo menos en el centro en algunas partes fue como una cosa un poco más desperdigada y lo mirábamos por televisión y sentíamos esa situación de estallido por verlo en la TV es una cuestión que ya se sabe por teniocentrismo y tal pero es algo también muy raro porque era por un lado te enterabas que había saqueos vivías esa situación de descalabro social incluso antes del 2001 y también después o sea, yo siento que hay algo muy epocal que tiene que ver con el descalabro no solamente por la cuestión del estallido en el sentido de las manifestaciones sino por el disgregamiento del tejido social por cosas que yo viví siendo adolescente o preadolescente pero sí, me marcó me marcó claramente yo creo que es ahí bueno, fue un episodio fundamental en la política argentina y cualquier persona politizada de mi edad me parece que de alguna manera hizo algo con eso los que se mantuvieron en una posición más antiestatista o los que encontraron una vía filo-estado o pro-estado la cuestión del estado y de la política ahí fue fundamental parece que ahora estamos volviendo a una situación un poco pre o extraña en ese sentido pero los años posteriores para mí fueron fundamentales en mi propia biografía sí, fue muy importante para iniciar un camino de politización que tenía a ese momento y a ese acontecimiento como algo fundamental Sí, en 2003 en La Plata lo que pasa es que también ahí operó un impacto por contraste porque Viedma es una ciudad poco politizada con poco movimiento yo diría tirando a poco politizada capaz que ha cambiado pero en su momento era una ciudad de ese tenor y era muy fuerte el impacto y especialmente yo creo que ahí está mi sesgo de la vida universitaria cuando vos tenés una vida universitaria ves mayor politización por una cuestión de que habitás un lugar muy politizado después no sé qué pasaba en otro tipo de espacios ajenos al mundo universitario pero sí, 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 noté una gran politización muchos movimientos de izquierda un poco salidos también del 2001 mucha variedad cosas que yo no conocía qué sé yo, digo corrientes de izquierda que no conocía o cosas de ese estilo todavía el kirchnerismo no había no tenía tanta fuerza por lo menos en la Universidad Nacional de La Plata pero sí existía todo ese caldo de discusiones y de debates y de movilización sí, eso es algo que noté y que fue un doble contraste por un lado creo que había una gran carga de politización y por el otro lado con la diferencia con Viedma era una cosa muy impresionante es muy Charles Dickens pero es así es el impacto de llegar a una gran ciudad donde se vive un nivel de una efervescencia que no conocías en tu ciudad de origen entonces yo estaba como también un poco encandilada por el nivel de politicidad con respecto a los debates de los blogs o internet más vinculados con lo literario con lo cultural yo tenía una relación medio lejana porque utilizaba las redes de una manera un poco más social y sí tenía seguía algunos blogs pero era una cuestión no tan de grandes nombres yo llegué medio tarde al blog de Daniel Link esas grandes intervenciones que en su momento sí recuerdo haber como entrado pero no porque yo haya participado todo esto era como receptora no participaba de esos debates porque además son debates a veces se cree que internet es un mundo de horizontalidad donde todo el mundo puede hablar en realidad es mentira y especialmente en los inicios era importante y se leía a quien ya era importante por fuera de internet el blog de Daniel Link o poetas que ya habían publicado en los 90 y que desembarcaban en internet y tenían blogs o sea era gente que ya era conocida no existía tanto este fenómeno que es más actual de gente que se hace conocida in situ desde el propio lugar pero sí recuerdo que existía ese debate de la literatura y la autonomía y la literatura en internet y abrir un público diferente y si todas esas nuevas tecnologías iban a terminar con la literatura tal como la conocemos ese debate lo recuerdo y recuerdo que era como una suerte de arrojo publicar un poema en un blog ahora es como pero era como y era la novedad los poetas blogueros estas nuevas experiencias poéticas especialmente la poesía había mucho de eso pero en la narrativa también estas nuevas experiencias de escritura de revistas yo nunca participé de eso ya te digo como productora porque además ya te digo yo nunca tuve una visión optimista tampoco de las redes en su posibilidad de horizontalidad yo lo que siempre encontré es que ya estaban estratificadas muy porteño céntricas muy masculinizadas después se fue abriendo pero era no era una lógica verdaderamente horizontal en una lógica que abría un poquito el juego que eso políticamente también fue muy productivo no sé si 2003 creo que es muy temprano pero después especialmente 2007 2008 para el kirchnerismo fue muy productivo eso y no solo para el kirchnerismo para otros movimientos porque sí ahí sí había una posibilidad de crear contenido de conocerse de producir pero me parece que en lo literario no sé yo no encuentro capaz que estoy siendo demasiado injusta había algunos casos algunos blogs de gente que estudiaba letras pero de nuevo eran interesantes porque estudiaban letras en puan y hablaban de fogwheel y hablaban de por eso eran interesantes no porque sean anónimos que la democracia horizontal de internet te permitía escuchar o sea sí eran anónimos pero eran interesantes porque hablaban de puan y hablaban de la figura de puan y la mitología de puan que era buenísimo debo decir consumía eso también no me acuerdo el nombre pero era una chica muy que creo que era un chico se hacía pasar por chica y que contaba cosas así como anecdotarios de Martín Cohen y toda esa cosa que también es muy de letras que es el chismorreo el chismorreo de las figuras de puanes un género en sí mismo no sé es difícil pero porque me saldría Aira César Aira o sea como un autor que puede ser muy productivo para pensar un momento histórico que solamente podría haber surgido en ese momento o que es muy de ese momento pero me parece que ya Aira ganó el estatuto de clásico entonces me cuesta como localizarlo ahí si es verdad que cuando surgió generó un montón de discusiones a eso quiero decir bueno la cuestión de la politicidad de la literatura si esto es literatura o no la cuestión de las ediciones con Eloisa Cartonera pero no sé nunca nunca lo pensé tampoco siempre pensé la literatura como de una manera bastante autonomista a mi pesar como que yo siempre pensé la literatura y la política reitero no es algo que reivindico porque está mal pero pero siempre como que por un lado fue la literatura y por otro lado la política sé que reitero no no tiene mucho sentido después qué sé yo vivir afuera de Focqueville lo que pasa que no sé si la literatura de Focqueville sería solo sí creo que sería pensable creo que sí o sí la literatura de Focqueville tiene que ser pensada en la historia argentina de los últimos de las últimas décadas pero no sé si es muy propia de la democracia por decir es también anterior pero sí creo que por ahí Aira uno podría decir que tiene muchos elementos tanto en el modo de producción como en el tipo de teorías con las que se podía pensar su literatura o el tipo también de de leyes literarias que rompía en el canon que se podría pensar que que sí que es muy es muy de esa época quizás pero yo creo que ya es un clásico que ya está es como si vos decís bueno Borges para pensar la mitad del siglo XX o la primera década del siglo XX en Argentina sí o sí tiene que pensar en Borges pero sí pero ya es universal ya es otra cosa ya se fue a otro lugar sí no sé si en ese momento me pasó de haber encontrado en la literatura como una clave para pensar lo que estaba pasando sí por ahí en la crítica o en la teoría en Sarlo Sarlo fue muy importante en esos años porque era muy importante en letras y porque era sí es una una figura crítica que hace mucho tiempo piensa la política el presente de una manera digamos tiene las ganas de actualización de Ludmer siendo más política que Ludmer en el sentido más tradicional le interesa más intervenir ¿no? Ludmer era política en un sentido un poco más oblicuo me parece Sarlo bueno siempre era como más me parece más sí tenía más ganas de intervenir hablaba de todo hablaba de la posmodernidad hablaba de bueno escenas de la vida posmodernas fue muy importante en ese momento todo el mundo leía escenas todo el mundo decía Sarlo jugando los videojuegos para explicarnos el presente y era como el non plus ultra y además estaba como yo recuerdo esa cosa de una crítica literaria que a mí me generó un impacto pero seguramente por mi ignorancia bueno una figura de la crítica literaria hablando de estas cosas como que todavía existía esa cierta por lo menos en algunos esa idea de distintas esferas de distintas jerarquías ¿no? y Sarlo estaba entrando en territorios masivos que en realidad no ya Bartes en los 70 o antes pero para uno todavía porque letras también es una carrera bastante conservadora en ciertos aspectos no es una carrera particularmente politizada tenés materias zonas pero después tenés gente latín que te está hablando de Catulo y no no hay mucha no es una carrera particularmente politizadora me parece en su momento cuando yo atravesé ese aprendizaje mi politización venía por mi lado y porque me gustaba leer teoría y otros textos no literarios y de otras carreras pero no si no no recuerdo un texto que yo haya dicho un texto literario que yo haya dicho esto me sirve para pensar lo que está pensando me parece que no lo que está pasando me parece que yo iba para lecturas más sociológicas etc no la verdad que si en una época con respecto a las lecturas que se pudieron articular con algún momento histórico político leía mucho a Foucault y yo a Foucault le saqué mucho el jugo en ese sentido encontré cosas que me permitieron pensar haciendo traducciones correspondientes pero no sé no recuerdo si un texto que yo haya dicho no bueno esto porque después eso vino después la politización y después leer Gramsci no Gramsci llegué tarde yo diría que Foucault y algunas cosas de Bourdieu sobre el feminismo pero ya con la política entendía en ese sentido más amplio pero sí yo creo que Foucault era muy Foucaultiana en ese sentido sí sí le quería meter Foucault a todo bueno Marx también pero Marx aprendido en la facultad así bastante light pero también como en realidad no para entender porque me parece que era muy difícil entender a no ser si uno por ahí era un politólogo una persona pero sí como para ir articulando modos de adhesión como yo me voy a adherir o como voy a definir el modo en que me acerco a esta opción política o me acerco a la política en general y cuál va a ser mi relación con el Estado con la política qué sentido le voy a dar a la política entonces ahí todas las teorías más conflictualistas obviamente que operaron Foucault pero después Williams Raymond Williams que también es muy importante en letras que yo lo leí como un autor filoperonista a pesar de serlo también estaban esas tensiones pero no recuerdo tampoco haber dicho me enamoré de este libro y sí me pasó con Foucault ya te digo pero Foucault tampoco es tan utilizable para la política democrática así sin más sin hacer algunas traducciones bueno la politización para mí fue individual y colectiva fue más individual que colectiva pero una cuestión de personalidad solitaria pero fue individual en el sentido también familiar porque es algo en mi casa no era no había una politización partidaria pero sí por una cuestión de familiar tengo un bisabuelo anarquista había como una tendencia una politización tirando a la izquierda pero muy silvestre muy silvestre era como estar a favor del trabajador porque además mis padres eran trabajadores tampoco había mucha y una desconfianza a los políticos que por supuesto tenía que ver con los 90 entonces ahí ya había una politización que es individual pero también es familiar es de herencias de resonancias que uno puede esa herencia la puede tomar o no pero está alrededor ¿no? qué sé yo por ahí mis hermanos no sé bueno uno de mis hermanos no es tan politizado de ahí uno toma o no toma según sus sensibilidades o lo que sea pero después sí creo que que siguió de una manera más individual en ese trayecto de estudio nunca milité orgánicamente lo que sí empecé a hacer es a participar de manifestaciones ¿no? o de discusiones en internet yo creo que ahí hay una cuestión que es muy propia también de la generación más chica que yo que es la politización en internet eso es eso es algo que y es muy subestimado pero a mí me tocó en parte también y es de en mi generación era de determinadas personalidades que tenían como cierto problema con lo gregario pero sí digamos no fue colectivo en el sentido de que nunca milité orgánicamente o nunca me articulé con gente por ahí que también es verdad que el kirchnerismo en ese momento pienso desde 2003 hasta 2000 diría 2010 2011 era difícil era una opción política difícil no podías encontrar fácilmente tanta gente por lo menos en mi entorno inmediato no me pasaba había mucho anti kirchnerismo había no sé una sensación un poco extraña sobre eso eran momentos muy decisiones y debates importantes así que sí por ahí lo viví en un sentido muy individual pero queriendo que sea colectivo a partir de tratar de construir esos nexos con la gente que me iba encontrando y mucha de esa gente sí fue por internet fue virtual después bueno bueno sí uno ya empieza a trabajar en determinados lugares radios que tiene una mirada política participa de una manera más activa en manifestaciones y tal pero pero sí yo diría que fue medio individual por el modo en que lo transité si hubiese militado orgánicamente hubiese sido mucho más colectivo y no fue el caso reitero tampoco había tanta militancia había militancias de izquierda mucha pero peronista kirchnerista todavía no era algo articulado debates políticos en internet relevantes para mí hubo varios pero yo creo que el fundamental fue el de la 125 el de la 125 por todo lo que generó porque fue como un gran ese error ese error económico de Lustó y no sé quién más y de todo desde el gobierno en ese momento pero fue un gran productor discursivo político porque tenía a Sallambías hablando del sucio trapo rojo lo cual bueno también hizo surgir todo eso que era como retomar también discursos predemocráticos entonces ahí se abría toda una línea una dimensión recuerdo que ahí también se empezó a recuperar los discursos de Alfonsín criticando la sociedad rural y como también la sociedad rural tuvo conflictos con ese gobierno o sea ahí se empezaron a hacer nexos con otras figuras de la democracia y se empezó a pensar en esos términos de democracia o corporaciones y además también estaba toda la discusión técnica de gente que ninguno sabía ni entendía nada imagínate si nadie encontró el error de Lustó o si le encontrábamos el error de Lustó creyéndonos muy iluminados pero tarde cuando ya obviamente que todos los técnicos estaban trabajando para mejorar la ley había como esa suerte de candidez pero que a la vez muy productiva de estar todos poniendo datos sobre me acuerdo blogs no recuerdo ahora exactamente pero estaba el de arte política pero había otro estaba el de Artemio López también que era un bloguero antes de su de su actual rol de los medios pero había mucha gente que ponía datos así que contaba cosas del agro de repente todo el mundo quería contar cosas del agro sabía porque tenía el papá el tío entonces tiraban y después también por supuesto que había toda la reflexión más teórica sobre la batalla cultural Gramsci el aclo el populismo todas esas discusiones con la izquierda que también fueron muy productivas en ese momento muy productivas y también bastante que no llevaban a ningún lado también pero quiero decir eran productivas teóricamente porque dejaban algo más que tenía que ver con cuál cuál es la relación que tiene que tener la izquierda con el Estado con el gobierno que son cosas que no han que no han terminado digamos que son discusiones que siguen abiertas pero era como una por eso yo lo recuerdo como algo importante porque esa discusión de la 125 abrió o fortaleció todas esas cosas si alguien tenía alguna duda sobre sobre el tenor del poder en Argentina le había quedado bastante claro digo si alguien tenía una duda del centro hacia la izquierda después obviamente que eso es algo que se sabe o que se oculta a sabiendas pero esa cuestión en la que insistíamos mucho los que tenían algún los que teníamos algún tipo de simpatía con el kirchnerismo del poder no es el gobierno el poder no es el gobierno el poder no es el Estado que también era un poco un eslogan a revisar pero esa intención ahí me servía Foucault a mí quedó claro en la 125 quedó claro con los tipos te pararon en el país y ya está esto es el poder yo creo que esa discusión después hubo muchas de matrimonio igualitario también fue muy interesante para mí yo la viví particularmente con mucha intensidad porque era también además de la cuestión concreta que se discutía de los derechos de que también hacía emerger discursos del medioevo y todas las concepciones que se tenían sobre los sujetos etcétera pero además también fue un momento en el que el peronismo se abrió a cosas nuevas con todas las tensiones que eso generaba y significaba pero abrir una tradición como la del peronismo a ese tipo de luchas era de una herejía importante y tenías que ser muy creativo yo creo que los movimientos en ese momento bueno Néstor Kirchner bailando con los putos peronistas diciéndole acá tenés los putos para la liberación eso para mí fue muy conmovedor fue como bueno acá hay algo y es algo muy que tiene reverberancias en el presente porque ahora en la política internacional hay como una suerte de tenés que elegir a partir de Trump pienso tenés que elegir entre intervencionismo o medidas para los trabajadores y luchas o derechos individuales como que los derechos individuales de género son una suerte de beneficio cosa de las clases medias progresistas beneficiadas por el bienestar económico y después están estas otras luchas que son las que valen la pena eso Trump lo generó y lo trató todo el tiempo de generar esa división nosotros los trabajadores versus y viste que a Trump le dicen el populista entonces yo creo que ahí el kirchnerismo encontró un modo de no tener que elegir de aunar esas dos cosas y eso tiene que ver con la democracia absolutamente o sea poder articular esos derechos y pensarlo como derechos y articularlo con otro tipo de derechos que traten de vincular clase con género era para mí es el non plus ultra o sea para mí eso es una solución que no se agota que es como algo que inventó que no digo que inventó el kirchnerismo lo deben haber hecho otro tipo pero que el kirchnerismo lo hizo de una manera muy particular que la versión peronista del kirchnerismo lo hizo de una manera muy particular y que para mí es una solución que sigue estando ahí a no ser que bueno el peronismo decida irse para un lugar más conservador en ciertos temas pero no parecería ser el caso parecería ser que el conservadurismo ético no sé cómo llamarlo ciudadano de derechos individuales sexuales identidad sexual está más del lado de la derecha o de la centro derecha o de la derecha más que nada porque centro derecha es más complejo pero sí yo creo que esas dos discusiones fueron las más importantes para mí la divulgación se vincula con la democracia obviamente porque uno de los problemas de la democracia es la cuestión del saber y del poder nuevamente Foucault pero una de las cuestiones es la cuestión del saber y la cuestión de la circulación del saber y la cuestión de si todos estamos invitados como plantea la democracia liberal al libre mercado de las ideas o al libre mercado de los intercambios y llegamos a una arena y nos comunicamos y podemos luchar entre sí para generar un desarrollo luchar no porque no es muy de la democracia liberal pero podemos intercambiar entre nosotros y debatir para poder lograr algún tipo de acuerdo o para lograr algún tipo de posición propia en la sociedad bueno se parte de que todos tienen la misma información del juego esto es algo que le decía Foucault a los alfonsinistas en esos textos que tiene tan incendiarios sobre la herencia cultural del proceso y tiene un par más él le decía esto como a los ideólogos del alfonsinismo ustedes tienen una visión muy mistificada de la democracia que tiene que ver con eso que es un lugar en donde cada uno va y realiza sus intercambios comunicacionales de trabajo de dinero y estamos todos en la misma posición entonces recuerda que no estamos en la misma posición que hay gente que no está enterada ni siquiera que el juego empezó era absolutamente injusto Foucault porque claramente era difícil esa transición pero eso creo que hay que recuperarlo y la divulgación ahí yo creo que puede llegar a tener puede llegar porque no necesariamente a tener un rol justamente de tratar de primero de poner el foco en que hay determinados saberes que son muy restringidos lo cual ya es un primer movimiento el problema es que muchas veces esos saberes son restringidos no solamente por una cuestión de custodios del poder que no quiere que determinadas cosas se sepan sino porque son muy complejos la física cuántica restringida porque es compleja si vos querés simplificarla podés hacerlo pero en algún momento corres el riesgo de no estar explicando física cuántica es el gran problema creo que lo decía Lacan también como bueno si yo sigo simplificando esto para que ustedes lo entiendan en un momento ya no va a ser lo que quiero explicar que debe pasar en todos los ámbitos incluso en prácticas tan populares como el fútbol hay algunas dimensiones que son absolutamente específicas y muy complejas imagino los técnicos no sé hacer lo que hace Messi no lo puede hacer nadie lo puede hacer Messi uno lo puede apreciar me parece que es la complejidad de la divulgación cómo simplificar o cómo modificar determinados saberes discursos teorías sin traicionarlas y a la vez también traicionarlas a sabiendas para hacer otra cosa para leer de otro modo para hacer otra cosa y eso es algo muy argentino los argentinos no podemos tomar las teorías francesas o norteamericanas o inglesas y hacer acá lo mismo tratar de pensar los mismos problemas que trataron de pensar esos teóricos eso es algo que no se puede hacer y es algo que la crítica lo sabe muy bien lo sabía muy bien Ludmer Seviñas Horacio González me parece que ahí yo por eso no hago tanto divulgación hago intervenciones culturales políticas a partir de textos y de conceptos que en un momento tienen un bueno voy a explicar este concepto de Mark Fisher voy a explicar hay un momento o de CISEC voy a explicar hay una zona de divulgación pero no es lo que quiero hacer yo quiero hacer una intervención o quiero pensar algo y algo que tiene mucho que ver con nuestra realidad política o con algún producto cultural o lo que sea pero si me parece que es algo necesario pero a la vez riesgoso pero necesario a la vez es como la democracia riesgoso pero necesario bueno lo riesgoso es un poco fuerte pero quiero decir que tiene sus problemas que tiene sus tensiones sus dificultades pero que es necesario que hay que hacerlo bueno para mí el humor en este momento del debate político público vamos a poner del debate público porque hay cosas que por ahí no se piensan como políticas que tienen alguna dimensión pero que son cuestiones públicas siempre existió la irascibilidad y el humor y especialmente ese tipo de humor que es el tipo en el humor político es muy fácil que existan sátiras que son brutales ¿no? yo diría que el humor político es una forma particularmente dañina de humor sí por supuesto hay algunas que son más sátira gente que se disfraza de políticos y que los imita que fue algo también muy importante en la cultura argentina los imitadores de políticos que por ahí no había una malicia tan marcada pero en general si uno piensa en Borges el arte de injuriar de Borges contra el peronismo si uno piensa en Jauretche había siempre una malicia y una cosa dañina y unas ganas como de sí destruir al enemigo o de criticarlo o el gigante amapolas de Alberdi me parece que lo que pasó en los últimos tiempos con las redes sociales es que ese tipo de tono esa ironía esa bardeada el gaste la bardeada la chicana se expandió terriblemente y todo el mundo quiere hacer eso todo el mundo quiere ser humorista todo el mundo quiere ser el que hace el mejor meme o la mejor satirización del enemigo político por eso también los partidos políticos pusieron mucho dinero pero ahí ¿no? en memes en trolls y me parece que bueno es un poco el mundo en el que habitamos ahora yo creo que en algún momento va a haber un hartazgo y un cansancio porque si los políticos están todo el tiempo haciendo solo eso funcionando para internet funcionando para ese tipo de humor funcionando para el meme hoy en día hay campañas que están pensadas para eso que son ridículas a propósito porque se sabe que eso va a ser viralizado que todo el mundo va a decir ah mira no sé el spot de tal candidato computarizado cosas ridículas que se sabe que son hechas para eso para que se viralizan vía el consumo irónico esa nueva invención el consumo irónico ya la ironía no es una intención del productor sino que es un atributo del receptor eso es muy loco es muy interesante yo no sé si se ha pensado el consumo irónico que alguien pueda consumir irónicamente si se ha pensado mucho la ironía en los autores pero no en los receptores me parece y eso es algo que te sirve pero en un punto hay que ver hasta que porque hasta el número 100 spot de un candidato queriéndose hacer el vivo o haciendo algo ridículo creo que también se gasta el procedimiento pero hoy por hoy es algo fundamental en todas las discusiones de la democracia en todos los grandes temas va a haber una chicana en el medio va a haber un meme si no hay de parte de los políticos va a haber de parte de los que consumen política o hablan de política o les interesa la política hay muy pocas excepciones si uno piensa bueno no sé un pañi pero siempre tiene una ironía sardón siempre hay algo pero bueno es el que todavía o Cristina Cristina en sus discursos siglo XX después obviamente tira alguna muy Perón Perón tirando algún comentario alguna cosa así con cierto con cierto elemento medio popular medio costumbrista no se hagan los rulos esos comentarios es muy de Perón también pero son personajes que siguen manteniendo una forma el logos ¿no? y en el medio alguna chimichurri después me parece que no después me parece que en general los políticos dicen bueno vamos a hacer una campaña donde haya mensajes breves y si hay algo que se pueda viralizar vía la ridiculez fantástico un tipo vestido de haciendo surf o las fantas ¿no? todas esas cosas esto va a envejecer pero bueno lo corto bueno vos me preguntabas cosas que fueron necesarias y que por ahí después decís no como en la infancia o la adolescencia como que en su momento tenía todo el sentido y te ayudó y después decís qué vergüenza como alguna moda que atravesaste yo creo que fue muy tuvo épocas 6 y 7 y 8 muy buenas o sea veía gente ahí que no veías en otro lado lo veías a González a Kaufman a Sarlo obviamente que después lo que pasaba en los intercambios no era del todo feliz pero se escuchaban cosas que no escuchabas en otro lado y tuvo esa función de catalizar miradas políticas inclinaciones gente que estaba muy huérfana porque era lo que te decía antes realmente el kirchnerismo era muy bastardeado y ya también esta cosa de comprometerse políticamente con algo también era mal visto si es que no estaba mal visto el kirchnerismo estaba mal visto ser politizado o estar a favor de determinados candidatos hoy eso está más estamos más cerca del modelo norteamericano donde cada uno ya dice en dónde está y no es una mala palabra antes todavía quedaba esa cosa de la independencia viste viste que ahora ya nadie repite tanto soy un medio independiente porque ya se ha caído ese velo y 678 fue importante para ese para ese catalizar eso catalizar ese discurso de hacer caer el velo sobre determinados intereses después bueno creo que pasó como todo producto que no se puede renovar y que se quedó en un formato e intensificó un modo de intervención demasiado poco complejo y demasiado qué sé yo con pocos matices no sé y que también envejeció por el tipo de formato también me parece que quedó muy marcado como una época de oro que después tuvo otros relevos lo que le pasó al kirchnerismo también fue eso que después de 678 que era como el único porque televisivamente que otro tipo de programa había abiertamente kirchnerista después hubo otros medios incluso empresas que se levantaron durante el macrismo que reemplazaron ese tipo de intervenciones entonces quedó como un poco residual quedó residual para usar categorías williamsianas quedó residual el indio solari en la cultura argentina y en la democracia para mí es muy importante muy importante y muy sub-explorada porque viste que se piensa la relación de Charlie la relación de Fito ahí en una serie ¿no? siempre se piensa el rock vinculado con la historia argentina con la democracia con la cultura y me parece que el indio está muy sub-explorado porque fue muy importante tanto por las letras por cómo interpretaban de una manera poética y absolutamente también críptica pero había ahí algo una captar captaba había como un sismógrafo de los tiempos vos podés encontrar un montón de todo un palo y al afonsinismo muchas de la mosca y la sopa y el menemismo de los últimos discos del indio solista también o sea son extremadamente políticas y también han sido muy importantes para un montón de gente especialmente ese público tan plebeyo del indio yo creo que por eso es sub-pensado porque tiene un público muy plebeyo no solamente porque es muy interclases pero hay un público plebeyo y hay como toda esa distinción ¿no? de clases y de y de de bandas que me parece que y también la independencia del indio pero sí para mí fue muy importante hay muchos elementos de la cultura argentina la contracultura tardía que llegó acá tarde en la dictadura pero que tuvo una suerte de continuidad en los 80 con virus en la plata las bandas independientes que todavía seguían como en ese mambo después los 90 después el estallido bueno el kirchnerismo y las simpatías por ahí del indio con el kirchnerismo con sus distancias ¿no? un poco críticas de la política pero sus simpatías también de izquierda no sé a mí me parece que es muy importante y es algo subexplorado no sé quién lo ha pensado en esos términos sí hay mucha narración sobre los redondos sobre el indio pero esta cosa de relacionar los redondos con no sé lo veo más en Charlie por lo menos de firmas legitimadas entre comillas Twitter es una red que fue muy importante para la política y también es muy nociva para la política es un fármaco en el sentido de Platón porque efectivamente sirve para generar otras figuras que no existían tiene cierta posibilidad de apertura para el kirchnerismo fue muy importante para las izquierdas fue muy importante para las ultraderechas que tampoco iban a tener una plataforma son muy importantes pero también esa posibilidad de poder opinar de poder abrir a nuevos discursos que siempre es algo muy importante en la democracia empieza a tener el problema de que es un formato extremadamente limitado en sus opciones de intervención vos podés hacer un chiste podés meter un meme podés bardear podés poner un link a otra cosa pero se termina convirtiendo en un espacio de un debate muy pobre en parte por las mismas características de la de la plataforma y en parte porque es lo que funciona si todos nos pusiésemos reflexivos en twitter no habría interacción no habría algoritmo no se moverían los algoritmos y esto es algo que pasa con todas las redes pero particularmente con twitter pasa y twitter además ha sido como el gran caldo de cultivo de los neofascismos alrededor del globo y acá también los libertarios surgieron en internet también algo subpensado o sea si se dice pero no se termina de pensar la importancia porque twitter e internet no es solo un medio de comunicación que vos prendés apagás no digo que hay que pensar una teoría de la aguja hipodérmica con twitter pero es un modo también de red social es una red social no es solamente un lugar en donde vos estás expuesto a discursos a informaciones también estás expuesto a posibilidad de conexiones sociales de personas de armar grupos de pertenencia claro obviamente que los jóvenes se van a politizar en internet porque está todo ahí no es simplemente no es la frialdad de una pantalla de televisión donde ellos los periodistas o los famosos están ahí yo estoy acá es otra historia pero bueno está para quedarse parece que también las izquierdas ahí encontraron un lugar también de intervención es como otro territorio para mí otro territorio político más que se suma a los que ya conocemos seguir pensándolo como solamente un lugar es un territorio nocivo eso sí es un territorio un poco tóxico medio Chernobyl pero está ahí no lo veo agotándose en breve por lo menos para mí la democracia si está en un momento no está en su mejor momento hay diagnósticos o preguntas de por qué falló la democracia y los veo tanto en la derecha y en la izquierda en los extremos veo el trojismo o la otra derecha haciéndose preguntas pero también está la idea de insatisfacción democrática no es algo solamente que pase en nuestro país aunque nuestro país tiene características concretas me parece que la crisis de la representación política de que las leyes o de que las instituciones o los políticos funcionan es algo que está en la cultura argentina hace mucho tiempo y que a veces tiene momentos en donde eso puede mejorar y otros momentos en donde está un poco perjudico pero me parece que fue una constante y en algunos momentos de escalabro económico obviamente que se intensifica pero es algo global es algo que está pasando en otros países está pasando pasó en Brasil en Estados Unidos pasó digo porque en general a veces se dice bueno los países que tienen problemas para la institucionalidad democrática son los países subdesarrollados son vías de desarrollo etcétera bueno ya estamos viendo que en el propio corazón del imperio eso sucede me parece que tiene que ver y yo estoy más de acuerdo con los diagnósticos que plantean que hay una cuestión de una desigualdad económica Piketty Barufakis esos autores hay una desigualdad económica tal que genera un nivel de polarización de división de ajenidad dentro de las propias sociedades que te genera ese tipo también de polarizaciones políticas en donde no hay una posibilidad de acuerdo común porque siempre obviamente que hubo conflicto pero ya se ha extremado a tal nivel ya ni siquiera es conflicto para mí un conflicto es cuando los dos estamos en la misma arena podemos conflictuar las mismas cosas en términos de Ranciere le decimos blanco a distintas cosas tenemos dos sentidos diferentes de blanco o de negro ahora si vos ni siquiera estás viendo los mismos colores si vos ni siquiera estás en el mismo terreno ya no ni siquiera sé si es conflicto ya es incomunicación y sí me parece que se empiezan a minar determinadas cuestiones básicas de la cuestión no sé de la cuestión del derecho penal de la cuestión del debido proceso de la confianza en los políticos en la justicia etcétera a partir también de esa de esa cuestión de esa desigualdad reitero es algo muy argentino pero no solamente entonces tengo que sospechar que si pasa en otros países no es solamente por nuestra inflación galopante no es solamente por nuestros problemas estructurales sino que hay algo más algo epocal esta insatisfacción democrática me parece que es algo epocal algunos hacen algunos nexos con con el pre-nazismo es algo que se ha planteado esas décadas de de mucha incertidumbre económica y también de nacimiento de fascismo yo no sé si no iría tan ahí me parece que tampoco la historia se repite a veces rima como decía Mark Twain a veces rima no sé me parece que hay algo de ese orden como un mix entre insatisfacciones democráticas propias de Argentina e insatisfacciones globales que que sí que ponen en jaque algunos de los elementos de la democracia y 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 40 años, democracia siempre Diputados Argentina